Hola bellezas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy es un vídeo sorpresa, hoy os voy a hablar de una crema facial, me habéis, algunas de vosotras, varias me han pedido que os hable de cremas faciales, vosotras las señoras, porque yo no estoy casada, no entraría dentro del grupo de las señoras, pero como siempre digo, por edad me toca y a mí no me molesta que me llaman señora, para mí es un orgullo, cabe destacar, entonces os voy a hablar de una crema facial, que ya os la enseñé en un live, creo recordar, hace como dos meses y pico atrás, y pues os voy a hablar de ella, porque tenéis que saber cositas, así que nada, te dejo para el vídeo, espero y te guste mucho. Bueno bellezas, la crema sería, no me quiero extender mucho, porque este vídeo se va a hacer muy largo, pero la crema sería esta, esta sería la caja, sería la de Estilauder, sería la, bueno, diferente, visible o, bueno, aquí dice que es crema hidratante complex, en castellano, para acabar con esto. ¿Cómo es la crema? Les voy a enseñar esta, ya sabéis que yo, los que veis los, las que veis los slides, sabéis que yo compré dos, no una, dos, traca, no una, traca, bueno, vamos a ver ahí, dos, y aquí está, esta está nueva, completamente, sí, la estoy enseñando bien, sí, es que de este lado también está, bueno, está nueva, no la he utilizado, la parte huelea, quiero, huelea, avance, esa sería la nueva, y qué bueno que la tenía, porque si no, no os podría yo haber hablado tan como os voy a hablar, y esta sería pues la vieja, la que ya he utilizado, bueno, todavía me queda, pero pues ya, evidentemente yo ya no la voy a seguir utilizando, entonces, mirad, os voy a hablar, es que, la verdad, yo cuando empecé a buscar ingredientes acerca de esta crema, yo dije, o sea, me sorprendía, porque yo decía, bueno, es que aparentemente esta crema tiene ingredientes buenos, muy buenos, pero la realidad es que la piel no la hidrata, ni siquiera la humecta, pero tiene ingredientes para eso, yo decía, este producto, esta crema tiene que llevar algún ingrediente que o contenga petróleo o esté extraído del petróleo, porque los ingredientes que son extraídos del petróleo, lejos de hidratar, lo que hacen es lo siguiente, se hacen una, bueno, eso lo haría más bien la dimeticona, pero bueno, junto con la dimeticona, que también lleva este producto, digamos que te hace como una especie de capa de cera en la piel, porque también lleva parafina, bueno, de ahí el petróleo, te deja como una capa de cera, daros cuenta, y no deja que el producto penetre, al no penetrar, tú sientes como tus capas internas de la piel, la dermis, la epidermis, o sea, todas estas, no voy a empezar a nombrarlas, porque yo quiero que me entendáis de manera sencilla, ¿vale? Entonces, las capas internas de la piel no les llega producto, entonces tú notas la resequedad que hay dentro de tu piel, no tiene agua, o sea, no es agua, cuidado, eh, cuidado, pero entenderme, o sea, no tiene como esa humectación, no tiene, y la piel cada vez se me veía, se me veía, de hecho, si ponéis un poquito de atención, en los vídeos anteriores se me ve la piel como deshidratada, como vieja, como descolgada la piel, bueno, yo me lo notaba mucho, ahora estoy utilizando otra que me he comprado de otra marca francesa, esta creo que es americana, Elizabeth Darwin creo que es americana, eh, porque, bueno, pues estoy esperando que me lleguen mis cremitas, en fin, estoy esperando que ya sabéis, las cremas que yo utilizo, de las que os voy a hablar, que esas sí son la creme de la creme, pero bueno, estamos aquí para hablar de Elizabeth Darwin, entonces, yo, como digo, sé cómo funcionan los ingredientes, porque no solamente lleva parafina, que es, este producto está extraído del amoníaco, del petróleo, sino lleva otro que también está extraído del petróleo, que ahora os voy a hablar de él, y yo, como os digo, o sea, yo buscaba ingredientes, ingredientes, y yo decía, no puede ser, no puede ser, o sea, es que no puede ser, este, esta crema tiene que llevar algún ingrediente que es el que está haciendo que no me hidrate la piel, que la piel se me esté resecando, pero no por fuera, sino por dentro, porque por fuera, bueno, eso es normal, la piel cuando no le das, no le aportas la hidratación suficiente, la piel empieza como a generar ella sola esa hidratación, no es así exactamente, pero para que nos entendamos, y entonces la piel se empieza a poner grasa, entonces, lejos de tener una piel bonita, tenía una piel opaca, se me veía una piel sucia, se me veía una piel envejecida, se me veía una piel súper reseca, se me veía una piel acartonada, y yo lo notaba, que es lo peor, y aparte yo me tocaba el rostro y tenía la cara caliente, pensé que tenía fiebre, entonces, dicho esto, vamos, tiene un ingrediente que sería el, a ver, cómo lo pronuncio esto, bueno, os lo voy a dejar aquí mejor, os voy a dejar aquí, y ese es un agente emoliente, que principalmente lo que hace es lubrica y hidrata, o hidrata mejor hecho, bueno, parece que llevamos bien, entonces yo me voy a buscar, este ingrediente dice que es derivado del alcohol isopropílico y del ácido mirístico, entonces, bueno, yo me vengo a buscar aquí el ácido mirístico, y realmente este ingrediente lo que lleva o está hecho a base, es de aceite, y acordaros que el aceite tiene, tengo mis lentes un poquito sustos, acordaros que el aceite, cualquier tipo de aceite, tiene un pH 7, entonces, lejos de hidratar, nuestra piel es neutra, entonces, lejos de hidratar, lo que hace es resecarnos la piel. Pero bueno, yo dije, bueno, vamos a seguir viendo, porque no sé, ¿no? Total, me voy a buscar el ingrediente que es el polisobate 60, y este, bueno, dice que actúa como un tenso activo para reducir la tensión superficial entre dos sustancias, y yo dije, pues suena muy bien, pero la realidad es otra muy diferente, si voy yo en mi búsqueda, encuentro la cera Alba Basic, y dice que este producto es un producto, bueno, un ingrediente que es un derivado de, pues la, pues la, de la cera de las abejas, y, ¿qué más dice? Ya, entonces yo dije cera, abejas, bueno, bueno, ya como que me iba encuadrando un poquillo más las cosas, ¿no? Luego tiene otro amoníaco que se llama alatonina, dice que es una sustancia humectante, ¿no? Que sirve, pues, básicamente para la hidratación de las pieles, de las capas de la piel más superficiales. Suena bien, pero no me confía, sí. Entonces, llegamos a, al ingrediente estrella, que sería el C13-14 isoparafín, o sea, parafín. ¿De dónde está extraída la parafín? Ah, espérate que me queda uno. Del petróleo. Vale. Y después, bueno, pues filita de harina, ¿no? Entonces, también contiene, o sea, estos ingredientes son los ingredientes principales que están, creo que, creo, esta crema está hecha en base de agua, y luego ya vienen los ingredientes que os he mencionado, ¿no? Entonces yo dije, pues ahí está, ahí lo tienes, Sonia, porque es que no es normal, o sea, no es normal que esta crema, porque se supone que esta crema está pensada para hidratar el rostro, para dejarte una piel luminosa y para dejarte una piel radiante. Brilla por su ausencia todo lo que promete. Bien dice el refrán, el hombre promete y promete, y cuando la mete, nada de lo que promete. Pues todo lo mismo. Esto promete y promete, y claro, los resultados, pues, no son los esperados, porque claro, brilla por su ausencia. Entonces, esta crema, como digo, yo tengo dos, porque primero compré una, me debería haber llegado en un tiempo concreto, yo iba a salir de viaje a otra provincia de aquí, y necesitaba llevármela, porque ya mis cremas coreanas se me habían acabado, no me la pude llevar, me llegó a tiempo, Druni me falló, Druni me falló, entonces tuve que ir, cuando yo llegué a la provincia en cuestión, a la tienda de Druni a comprármela. Yo la compré en 14,95, el precio de esta crema original son 40 eurazos, casi 41 euros, es decir, 800 pesos, bueno, probablemente en México cueste como mil y pico de pesos, aproximadamente, tiene que estar más cara. Vamos, yo no pago 40 euros, puerto muerta. Ahora en Druni está en 19,99, porque la vi, porque es que estaba buscando ingredientes, porque otra cosa igual, otra cosa igual. En Druni, los ingredientes no aparecen por ningún lado. En la página oficial de Elizabeth Arden España, los ingredientes no aparecen por ningún lado. Y en Elizabeth Arden, Estados Unidos, que lo estuve mirando, los ingredientes brillan por su ausencia. Afortunadamente, mira, tenía la cajita, o sea, el otro bote. Afortunadamente. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se van literal 30 euros a la basura. Oye, 30 euros son 600 pesos, ¿eh? Que con 600 pesos la gente come. Pues a la basura. Entonces, ¿te la recomiendo? No, ni se te ocurra, bueno, ni se te pase por la cabeza de comprarla. Y fijaros que yo tenía expectativas muy altas, porque vuelvo a repetir, o sea, tú miras los ingredientes y te sostienes que, pues aparentemente, parece que tiene buenos ingredientes, pero claro, te lleva la sorpresa, también contiene alcohol cetaril y contiene varios alcoholes, contiene dimeticona, o sea, una joyita de crema, una joyita. Normalmente las cremas suelen llevar dimeticona porque es, dimeticona o algún derivado de la dimeticona porque es necesaria un poquito para la, no la absorción en sí del producto, pero dependiendo del ingrediente que lleve anterior y posterior, la dimeticona o algún derivado de la dimeticona ayuda a la absorción de las cremas, aunque parezca mentira. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, espero te haya gustado. No se te ocurra comprártela. Te mando un besito muy grande donde me estés viendo. Sabes que yo te quiero mucho, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.